Pero es que la señora trae una foto como de una posta de escena y le pido a mí. ¿Ah, sí? Pues bueno. Vamos a la cellbox, mija. A tomar un cafecito. A platicar nuestras penas. ¿Cómo te la estás pasando aquí en Viena, mija? ¿Sí? ¿Te ha gustado el tour que te estoy dando? No, no. Sí, me he dicho que es tu papá. Aquí estamos, mijas, en Viena. La verdad no me gusta. Praga está divino, hermoso, precioso. Una lindura. Voy a... Estoy intentando descubrir Viena. ¿La fuente de quién? ¡Ay, vamos! ¡Uy, sí, es verdad! ¡Vamos! Y yo, ¿la fuente de quién? Mijas, aquí andan ustedes en Viena con nosotras. A ver, car... ¡Bum, bum, bum! Mijas, vamos a parar acá. Recuerden que... Donde va la tina en Cairo van ustedes. Así que, mijas, bienvenidas a Viena. Abríguense, está un poquito fresco. No tanto, no tanto, pero... Fresquecín, fresquecín. Miren, mijas. ¿Quién las consiente tanto? Ya saben, también tenemos tours, pero de mochilera, ¿eh? Aquí en... En Viena, Praga, Budapest... ¿Quién? ¿Quién? Clemens Krauss Richard Strauss Ten cuidado Bueno, aquí está la fuente Voy a hacer un close-up Ay, no se puede No se puede porque los traigo Para que alcancen a ver todo en una sola toma Miren qué hermoso, mijas Qué hermoso Gracias a Dios a la tecnología Que pueden viajar con nosotras Con mucho cariño La tienen Cairo Desde Viena Besitos Bye, bye